Sí, pero siempre tener el tatuaje que te hicimos, ¿te acordás? ¡Epa! Bueno, esperen. ¿Qué? Pero levantemos la entrevista. Si vamos a recordar lo que hicimos juntos, yo puedo contar. Yo le llevé al diputado a un motel también. ¿Qué? ¿Qué? Pero no para hacer algo. Sí, eso por eso no vaya a contar porque después, si no... Estaba el diputado que su señora me dijo, le llevaste a mi marido a un motel.